¿Qué opinas de los medios de comunicación en Chile? La discriminación más que tiene la élite en Chile para invisibilizar los conflictos sociales que están estallando a lo largo de todo el país, son los que imponen los términos de la discusión, son los que farandulizan toda la conflictividad social que hoy día existe, los que en el fondo le quitan relevancia a los temas que hoy día el pueblo chileno está empezando a tratar de poner sobre la mesa. Y eso no es gratuito, eso no tiene que ver solamente con un descuido, no tiene que ver solamente con una decisión de marketing, sino que tiene que ver con una decisión política. Y nosotros creo que para abordar el problema de los medios de comunicación en Chile tenemos que abordarlo políticamente, por lo tanto la pelea que están dando ustedes nos parece tremendamente relevante y de aquí en adelante queremos ver cómo nos sumamos a eso, cómo trabajamos en conjunto y cómo lo enmarcamos, cómo enmarcamos la pelea por el derecho a la comunicación, por el derecho a la información dentro de un paraguas más grande que es la pelea por el carácter del Estado en definitiva. Oye, ¿qué opinas tú de la televisión digital que se viene? Mira, es un tema que estamos recién empezando a meternos desde el movimiento estudiantil, pero claramente el que nadie lo esté discutiendo fuera de los circuitos más informados o de ustedes que forman parte de esto, es porque se quiere invisibilizar la discusión, es porque hay muchos intereses en juego para que esto salga rápido y básicamente se mantenga el estatus quo y se siga privatizando y se siga manteniendo la dominación por parte de los intereses de unos pocos, por sobre la gran mayoría. Entonces, el tema de la TV digital hoy día es una nueva ventana, una nueva oportunidad de lucha para los movimientos sociales desde donde dar esta pelea que estamos dando por cambiar el carácter del Estado en Chile. ¿Tú crees que Chile necesita una televisión gratuita y de calidad? Pero por supuesto, por supuesto, Chile requiere, o sea, tenemos que volver a entender el derecho a la comunicación, el derecho a la información como algo que le corresponde a todos los chilenos, algo por lo que no tendríamos que estar rogando. Hoy día pareciera que los chilenos, o sea, nos quieren hacer parecer como que estuviéramos mendigando y como que le estuviéramos pidiendo un favor y que tuviéramos que agradecer cuando se nos conceden audiencias, cuando se nos concede algún punto, cuando básicamente lo que estamos reivindicando desde el movimiento social es la recuperación de los derechos para el pueblo chileno. Y hoy día queremos ser muy claros, acá no hay nada que agradecer, acá vamos a seguir combatiendo cada uno desde los espacios en que nos toca, por una televisión pública gratuita de calidad, por una educación pública gratuita de calidad, y en el fondo, como te decía antes, y quiero insistir mucho en esto, por cambiar el carácter del Estado, acá estas no son luchas parciales que se den cada una independiente de otra, sino que tienen una relación. ¿Cantidad o calidad? Calidad, calidad de todas maneras. O sea, pero, no, 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 a ver, ojo, diversidad, diversidad y calidad, y autogestión. O sea, permitirle a la gente que pueda crear sus propios contenidos, que los contenidos no sean impuestos solamente por quienes tienen los recursos, los grandes recursos para hacerlo. Y eso necesariamente, o sea, tiene que traer aparejado una desconcentración de los medios. Por lo tanto, no creo que haya que generar una oposición entre cantidad y calidad. Ojalá que mientras más canales de comunicación, mientras más autogestión, mientras más organización haya, mejor. Y en la medida que sea de calidad, bueno, vamos avanzando. ¿Tú crees que en Chile se necesitan los canales comunitarios? Pero, por supuesto, no me cae, o sea, a nosotros nos ha tocado trabajar en cierta medida y asistir a muchas radios, a radios comunitarias en particular, y a algunos canales comunitarios en regiones. Y es impresionante cómo a través de esos pequeños nichos de resistencia se va creando ciudadanía. Y cómo a través de los canales comunitarios, cómo a través de las radios comunitarias, se va generando un sentido de pertenencia con la comunidad, que va más allá de las pautas que tratan de imponer los grandes medios. Entonces, me parece que no hay que verlo solamente desde la perspectiva de la información que producen, sino desde un concepto más amplio de democracia. Y me parece que es fundamental y bienvenido sea toda la pega que silenciosamente, paradójicamente silenciosamente, realizan los medios comunitarios a lo largo de todo Chile, no solo en Santiago. Muchas gracias. Gracias.